El siguiente es un auspicio de Cocucha Efervescente, la duquesa de las gaseosas, la bebida del verano para tomar en invierno. Cocucha Efervescente que tiene el agrado de presentar a los Vincent Price en... Oye, espere, hasta el líder del colegio y no se porque, está desveteando una sonrisa, una mirada o no se que. Hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Soy tus compañeros, a la división, quiero ser sincero, sueño con tu amor, quiero ser sincero, sueño con tu amor, quiero ser sincero, sueño con tu amor. Y hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Y hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Eres un encanto, y yo lo presto, por mirarte tanto, a marzo me voy, por mirarte tanto a marzo me voy, por mirarte tanto a marzo me voy. Y hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Y hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé y no se porque, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Una sonrisa o no se que. Una sonrisa. Y hoy te esperé a salir del colegio, hoy te esperé, está desveteando una mirada, una sonrisa o no se que. Capotamos, Leo, otra vez a cantar Gratarola.